Y de verdad, estos niños dirán buzones Yo quiero material de tu mano ¿Ustedes van a ver si van? Tengo una ¿Tienes una cita? ¿Totros? ¿Totros? ¿Con los otros? ¿Con el día? ¿Sí? ¿Con el día? ¿Con el devil? Devil's Island Devil's Island ¿Estás cerrado? ¿Estás cerrado? ¿Estás cerrado con alegría? ¿Eh? ¿Te vas a tocar? ¿Te vas a cantar una de las? ¡Ey! 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 ¿Te vas a cantar un autor? ¡Ey! ¡Ey! La cabrón me lo hace buey No voy a hacer con fuerza ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hiciste? ¡Toro! Me refieres, me refieres 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 ú Ya yo aquí tenía llamado ¡Ey! Échale ¡Otra vez! ¡OJOS! ¿Qué pasa, mano?